¿Sabes qué tipo de contenedor es? ¡El de plásticos! El contenedor amarillo es el de envases. En él reciclamos envases de plástico y bolsas, envases metálicos, envases tipo bricks y otros envases como bandejas de aluminio o de poliespan. Hay algunos plásticos, sin embargo, que no entran en este contenedor. Cada día se consumen cientos de millones de envases de todo tipo y este consumo está creciendo exponencialmente. La mayoría de los envases están hechos de plásticos derivados del petróleo y no son biodegradables. Gran parte de estos residuos terminan en la basura o en el medio ambiente y suponen un costo terrible para el planeta y la salud humana. La solución a este gran problema pasa por reducir el consumo de envases de usar y tirar. Es necesario reciclar los envases utilizados para alcanzar un sistema más sostenible en el que los residuos sean tratados como recursos que deben ser retornados al propio ciclo productivo. El sector turístico puede hacer muchas cosas para contribuir a un destino turístico sostenible y un planeta limpio. Pensemos globalmente. Actuemos localmente. ¿Te apuntas?